Ingeniero, qué bueno, qué bueno, así es, ven con todo el ánimo de la vida, voy a pasar asistencia, García Concoa, buenos días Ingeniero Crescente, buenos días, García Godoy, Crescente García Pérez, Gaitán Gaitán Hernández, presento Ingeniero, Irón Meza, presento Ingeniero Ingeniero, Ingeniero, disculpe, fíjese que el compañero Luis de Saúl dice que está teniendo problemas con su conexión a internet y no puede entrar ahorita a la clase, que cuando entre podría ser el favor de aceptarlo ¿Qué apellidos tiene? Gómez Velasco Gómez Velasco Ahorita no hay, no hay nadie que esté pendiente de entrar, cuando aparezca le doy ingreso Gómez Velasco González Scott Buenos días Ingeniero, presente Buenos días González Velasquez Buenos días Guerrero Roldán Presente Ingeniero, muy buenos días Buenos días Gutiérrez Mejía Guzmán Trujillo Hernández 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 Ismatul Jiménez Buenos días Ingeniero, presente Buenos días Ishim Sum Buenos días Ingeniero, presente Buenos días Lamas Pérez Larios Cifuentes Leonardo Samayoa Presente Ingeniero, buenos días Buenos días Lima Interiano López 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 Presente Ingeniero, buenos días Buenos días López Cámey Presente Ingeniero, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ingeniero, disculpe el compañero Bayron López González anoche me escribió diciéndome que el día de hoy no se iba a poder presentar a la clase debido a que se iba a ir a vacunar para el COVID Sí pues, también es ahí escribió ya no se va a tomar en cuenta que se ponga al día con ustedes López Carreto y López López Lucero Carballo Muy bien, buenos días Macajol Guamuch Buenos días Marroquín Jorgen Martínez Alonso Martínez Bach El compañero Juan Ramón que se escribió en el chat Juan Ramón vamos a ver había uno pero antes era Juan Ramón Juan Martínez Sí, él es el compañero Martínez Alonso es Juan muy bien ya lo observé por ahí Martínez Martínez García Martínez Santos Martínez Martínez Valle Presente Presente Muy bien Mexicanos Tecún Méndez Herrera Buenos días Mendoza Chojoj Presente Muy bien Mendoza López Jessica Ella ya no va a continuar Ya no se retiró Sí Lástima Lástima Sí porque hoy depende de hoy tienen el examen entonces el examen se hace para ver quiénes están y quiénes no están el problema es que si tuvieran problemas de una vez quedan afuera porque ya se va a terminar esto les pregunto ¿saben ustedes sobre Marroquín Jorgin? Si él se retiró también Sí él también se retiró También va porque no tiene nada de asistencia muchacho Ingeniero también Alan Hernández Hernández Alan Hernández Alan también se retiró Hay otro que está López López Víctor Aldair También se retiró También Sí se han retirado muchos La escuela los retiró La escuela ¿Qué? ¿Porque perdieron? Sí Ah la gran Si se estaba viendo yo que sí Habían algunos con problemas matemáticas creo que les tocó duro No saben de otro que se haya retirado el grupo de ustedes Sí Sí Bien Entonces pregunto Ya entre ya mandaron su trabajo A tarde lo voy a revisar a ver quiénes han mandado Ajá Ah Si son una persona pero también en la carátula tienen que ir el listado de todos Ustedes serían el grupo pero no está todavía yo he visto nada más grupo uno A tengo uno de sección B que no me dice qué número de grupo tampoco y tengo uno el grupo 2A los otros no los he abierto todavía vamos a ver porque necesito sacar todos para empezar a a calificar vamos que ahorita estoy algo corto de tiempo pero ya mañana al sábado domingo ya tengo que tener todo para calificar así es de que quien nos vaya a mandar lo manda por favor no quiero que se me atrasen Ingeniero disculpe hay un compañero que quiere ingresar a la reunión hay uno que quiere ingresar vamos a ver mexicanos y y y y y y y y vallero si vallero a ver pero Jennifer ¿no está como Jennifer ¿qué otro apellido tiene? si es que ya estoy dentro de la reunión pero me pasé a otro dispositivo por eso o sea ella no está con nosotros bien soy yo soy Martínez Valle ah Martínez verdad es que lo que pasa que tiene otro solo tenía diga sí sí lo que pasa yo Gracias. Eso es lo que usted me está mencionando, es porque tienen que exponer, y recuerden que me tienen que mandar el trabajo también. Exacto, todo eso, recuerden que ahí decía, si siembra directa, si tienen que hacer semilleros y luego sacarlo al campo, en qué forma lo hacen, porque muchos usan pit mus, otros arena, etc. Luego tienen que ver la producción, la importancia económica que tiene, cuál es el órgano, ya sea si es tomate, es el fruto, y además tienen que ver qué plagas y qué enfermedades le afectan aquí en Guatemala y cómo las controlan, porque en base a eso nosotros sabemos si es rentable económicamente, porque si hay lugares donde se afecta mucho, por ejemplo, yo miraba aquí en San Juan Zacatepeque, no sembran tomate porque mucha humedad, entonces se desarrolla mucho el tizón tardío que es fitoptora infestan, pero también me di cuenta que lo que pasaba es que no aplicaban productos, entonces yo para salir de dudas, yo estaba allí en el EPS de la facultad, hicimos algunas pruebas y sí, sí se produce, pero hay que controlarlo y a tiempo, porque una enfermedad no se deja, es como cuando uno empieza con enfermedades, hay que controlarse, pero lo mismo pasa con las plantas, al empezar la enfermedad hay que controlarla para que no siga dañando, si sigue hay que volver a aplicar, eso es lo que pasa a veces, dice uno no se da por eso y eso, pero luego de las pruebas hay bastantes productos, hay productos muy específicos, por ejemplo, ese fitoptora había un producto que se llamaba aliette, ese aliette es muy bueno porque prácticamente no es un fungicida específico, sino que le creaba defensas, anticuerpos a la planta, entonces ya la planta se podía desarrollar normal, a veces los fungicidas son de momento y después se pierde la fuerza, entonces si van a citar ustedes algunas enfermedades y el control, mejor si dicen cómo actúa el producto, porque es muy importante saber de eso también, y recuérdense no hay que aplicar productos que se mantienen mucho en la planta, tienen que degradarse rápido porque son de consumo humano, ahí sí que prohíbe mucho aplicar productos en esa forma. Bien jóvenes, entonces vamos a pasar cualquier duda, me la van planteando, yo quiero seguir viendo, aquí tenía a García Pérez, Dabney, Maite, no estaba presente cuando pasé lista, ya llegó, sí, sí, estaba presente cuando pasé lista. Muy bien. Ingeniero, igual el compañero Lario Sinfuentes, Lario Sinfuentes, ajá, ¿ya llegó también? Sí, él está ahí, escribe en el chat. Muy bien. Alguien más también estaba pendiente, Gaitán, Gaitán. Piro Recino, María Alejandra también. Entonces me van avisando porque hay, hay muy poco según la, los ingresados son muy pocos, los demás faltan. Ingeniero, Jaime Gaitán, si está en la reunión. ¿Quién está? Gaitán, ¿qué? Es Jaime Gaitán. Gaitán, Gaitán, Jaime. Está escribiéndole el chat, ingeniero. Gaitán, Gaitán, va. Jaime. Gaitán, a ver. Alex y Lario, ya lo vi. Lario Sinfuentes, también. Lario Sinfuentes, está pendiente, la máscara, Pérez, López Carreto, también. Bien, al final vamos a, hay quienes faltan ahí que se vayan reportando. Bien, este vamos a verlo, en la flor, va. Nosotros, cuando vamos al campo, nos gusta ver la flor, porque son bastante, bastante diferentes. ¿No? El, término general, el ejemplo general, es siempre el mismo, pero si ustedes ven una flor, es bastante diferente una de otra, ya sea por la posición de sus estambres, su, 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 el conjunto de estambres, el conjunto de estambres va a conformar el androceo, que es el órgano sexual masculino. Y luego vemos el gineseo o pistilo. El gineseo o pistilo va a ser el órgano genital femenino de las flores. Recuérdense que también vamos a ver que hay flores únicamente con un sexo. Ese le llama unisexuales. A las flores que tienen sus dos órganos en la misma flor, nosotros les llamamos flores perfectas. Ya no se le llama ese término que decían anteriormente que eran hermafroditas. No, hermafrodita no se usa. Tenemos que tiene sus, sus pétalos que conforman la corola, sus cépalos que van a conformar el cáliz. Y algo muy importante de todas las flores es esta parte que tiene que estar la flechita, que es el receptáculo. Entonces vemos nosotros el órgano genital femenino, cómo está estructurado. Tenemos, eso se le llama rudimento seminal, cuando no llega a formarse todavía el óvulo. Rudimento, o sea que va a conformar el óvulo. Luego tenemos acá el ovario. El ovario es donde están todos los rudimentos seminales, todos los óvulos o todas las semillas. Dependiendo del estado de madurez. Luego tiene el estilo, que prácticamente es el cuello. Y arriba la parte receptora se llama estigma. Hay algunas especies, como por ejemplo una familia papaverace, el estigma es césil. O sea, está ausente el estilo. El estigma se posiciona acá y no hay estilo. Por eso se dice estigma césil. Luego vamos a ver el órgano genital masculino, que está compuesto por todos los estambres, que es el androseo. Viendo un un estambre, independiente, vemos que tiene su filamento. El filamento es bastante característico en muchas especies. Puede ser que tenga glándulas, puede ser que tenga pelos, que tenga escamas, etcétera. Ese es bastante modificado. Luego tenemos la la antera. La antera es el conjunto de tecas, porque podemos ver nosotros que son monotecas, ditecas, tritecas o tetratecas. Puede tener de una hasta cuatro tecas. Y cada teca va a tener unos esporangios y estos esporangios van a tener los granos de polen. Los granos de polen son los gametos masculinos, son los que participan en la fecundación. Si van teniendo dudas, me las van planteando. Decimos nosotros aquí que la flor es la estructura constituida por varios verticilos. Los verticilos son el cáliz, la corola, el agroseo y el jimeseo. También se le se le llaman ciclos de hojas porque todos estos son modificaciones de hojas y hay de vistosos colores que protegen a los órganos sexuales. Por ejemplo, podemos ver que hay bracteas, hay bracteolas que se le llama ipzófilos y los verticilos florales se les van a llamar antófilos. O sea, los ipzófilos van a estar constituidos por bracteas y bracteolas cuando los tienen, porque no todos, por eso les digo, existe mucha diferencia en la flor. Pero cuando a nosotros nos describen una planta nos dice si tiene o no tiene bracteas o bracteolas. Y como vemos los verticilos unos van a tener androceos, otros gineseos, dependiendo la sexualidad de la planta. El cáliz es el verticilo más externo de la flor. Entonces nosotros vemos generalmente el cáliz va a ser de color verde, no siempre, porque hay flores que los tienen de vistosos colores. Conformado por los sépalos, que la mayoría de los casos están libres, o bien pueden estar unidos. Cuando están unidos, al cáliz se le llama gamosépalo o sim sépalo, sim quiere decir unido, gamo también quiere decir unido. Cuando se da este caso, entonces no hablamos nosotros de pétalo, de sépalos, sino que decimos que es tubular y la parte superior está constituida por lóbulos, como vimos en las hojas, que son esas curvaturas que tiene en el ápice. cuando los pétalos están libres, el cáliz es dialicépalo, diali quiere decir libre, y cuando los pétalos y sépalos presentan una consistencia o coloración similar, a ambos se les llama tépalos, o sea, si los pétalos y los sépalos son de color rosado, por decir hace un ejemplo, o color naranja, se les llama tépalos. Comúnmente tenemos una planta que nosotros le decimos gallito, es un arbusto con flores muy vistosas, son de color entre amarillo, rojo y anaranjado. Ese gallito, su nombre científico es Cesarpinia pulquerrima, no es como los otros gallitos de bromeliácea, este es diferente porque este es terrícola, los otros son epífitos. La corola, al igual que el cáliz, puede presentar pétalos. entonces, si están libres, vamos a decir nosotros es dialipétala o bien si es tubular que puede tener o no lóbulos, también existe una que se le llama rotada, rotada quiere decir en forma de círculo o de rueda o no puede ser rotada. Entonces, a esta se le llama gamo pétalas o sin pétalas, ya dije gamo quiere decir unido y sim quiere decir también unido. Generalmente la corola es de vistosos colores por lo que es atrayente a la vista. Ustedes saben que a muchos varones y a muchas mujeres les gustan las flores y a veces tienen un color especial. Por ejemplo, dicen las rosas. A mí me gustan mucho las rosas de la variedad Samantha, es un color rojo sangre y hay una que le dicen príncipe negro que prácticamente son de color negro. Algunas veces como las rosas té híbrido son de olores agradables, huelen mucho. también hay de diferentes tamaños. Ustedes ven que hay unas flores muy pequeñitas y unas flores muy grandes. cuando la flor carece de corola porque existen se le llama apétala o sea sin corola al conjunto de la corola y el cáliz se le llama flor y es perianto. Si tiene el cáliz y la corola va a tener un perianto doble y si solo tiene cáliz se le llama perianto simple. Si no hay cáliz o no hay corola nosotros le vamos a llamar flor desnuda hay flores que no tienen ni cáliz ni corola entonces se le llama que es desnuda el androceo es el tercer verticilo floral que constituye el órgano sexual masculino que está conformado por los estambres y estos a la vez se constituyen de filamento anteras tecas y conectivo el conectivo va a unir a las tecas las tecas pueden ser dos sacos polínicos y cuando el estambre carece de estas se le llama estaminodio el estaminodio es un estambre estéril pero naturalmente no es de que uno le arranque las tecas sino que naturalmente él pierde sus tecas o por su genética no trae las tecas entonces se le llama estaminodio las el las 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 Bien, el gineseo es el cuarto verticilo más interno. Es el órgano sexual femenino de las flores. Que está formado por uno o más pistilos. Y estos a la vez por ovario, estilo y estigma. El ovario internamente va a contener uno o más carpelos. Imagínense la naranja partida a la mitad. Vemos nosotros que tiene varios gajos. Pues estos son los carpelos. O sea, las divisiones que va a tener el ovario. Presenta una placenta. ¿Dónde van adheridos los hombros? Son similares a los humanos. La madre tiene placenta por donde nutre al feto. Pues lo mismo. Los óvulos son nutridos por la placenta. Ahí en la placenta, cuando vemos nosotros, van a correr también los haces vasculares. Por eso es que están siendo nutridos. Y de acuerdo a su posición, va a recibir el nombre de la placentación. Tenemos elementos accesorios de la flor. Por ejemplo, acá nos dicen que existen algunos elementos que pueden estar presentes o no pueden estar presentes. Según el grupo taxonómico. Esto ya nos va introduciendo a la taxonomía. Como por ejemplo, citamos los nectarios. Que son depósitos glandulares de sustancias líquidas azucaradas. Estas son muy visitadas por los insectos y por las aves, como por ejemplo el colibrí. Los estaminodios es un estambre estéril o rudimento de este que ha sido abortado la antera. O sea, no tienen antera, por lo tanto no tienen tecas. Por eso se le llama estaminodio. Por lo tanto, no van a producir polen. Ahora vemos una parte que lo vemos muy típico en la familia malvase. Y en otras familias. Por ejemplo, cuando hablamos de quinóforo. Quinóforo vemos muy típico nosotros en la familia caparace. Pero también lo podemos ver en la granadilla. Se ve muy, muy bonito ese tipo de flor. Se observa un ginóforo. Y a la vez se observa un andróforo. El andróforo sostiene al androseo. Por ejemplo, también hay especies en malvase que hay un andróforo, que es un tubo donde están adheridos todos los estambres. Por eso se le llama andróforo. Y cuando hablamos del andróforo, quiere decir que están los estambres y el gineseo sostenido en un cuerpo que sale en la flor que se llama andróginóforo. Por ejemplo, lo vemos muy bien en la familia pasiflorace. La familia pasiflorace es la que encierra al maracuyá o la granadilla. Le damos una flor de esa, vamos a ver la presencia del andróginóforo. Bien, cuando hablamos del receptáculo que les decía anteriormente, es el que sostiene a todos los verticilos. Ahí van anclados el cáliz, la corola, el androseo y el gineseo. Es muy importante porque a veces va a tomar la forma de un fruto. Generalmente es carnoso. Y como decía, va a sostener a todos los verticilos florales. Las bracteas son modificaciones de hoja que sostienen una inflorescencia. Eso es lo que decían nosotros. Entonces vamos a ver bracteas tanto en la pascua como en la bugambilia. Y vamos a ver también las bracteolas. Las bracteolas también sostienen, pero esta es solo una flor, no una inflorescencia. Estas también tienen vistosos colores dependiendo la especie de la planta. Por ejemplo, nosotros vemos en el camarón, el mulato, ahí se ven bien típicas las bracteolas. Ahora vamos a ver las plantas por su sexualidad o sexo de las flores. Les llamamos perfectas aquellas plantas que presentan flores con androseo y gineseo en el mismo pedicelo o diríamos en la misma flor. Ahí están los dos órganos, son perfectas, ya no le llamamos hermafroditas. Porque decíamos que al que le llamaban hermafrodita fue al hijo de Hermes y Afrodita. Entonces aquí no lo podemos relacionar con las flores. Hay flores que le llamamos o plantas monóicas. Estas plantas monóicas son aquellas plantas en las que en cada pedicelo pueden presentar flores solo con androseo o solo con gineseo. Por ejemplo, vamos a ver en pino. En pino vemos nosotros que hay flores masculinas, hay flores femeninas. En ciprés lo mismo. Hay flores masculinas y hay flores femeninas. Por aparte, pero en la misma planta o en el mismo pie, como decimos nosotros. Por lo tanto, se llaman monóicas. Mono quiere decir uno, oicos quiere decir casa. O sea, son monóicos. Es como un matrimonio. Ahí vive la mujer, vive el hombre. Pero cada quien tiene su vestimenta por separado. Son monóicos. Luego tenemos aquellas plantas que conocemos nosotros como dioicas. Dioicas son aquellas especies de plantas en las cuales en una planta o en un pie, producen pedicelos con flores masculinas y en otra planta o en otro pie, producen pedicelos con flores femeninas. Pero estas corresponden a la misma especie. Hemos visto nosotros algunas plantas que nos van a producir frutos y otras que son idénticas, son iguales porque es la misma especie. Pero no nos producen fruto. Esto debido a que una tiene flores masculinas y otra tiene flores femeninas. Por eso dice, di dos, oicos. Entonces, quiere decir que son en dos casas diferentes. Como aquellos matrimonios que se han separado. En una casa vive el esposo y en otra casa vive la esposa. Pero tienen sus mismos apellidos. Es el mismo matrimonio. Es la misma familia. Lo mismo son las plantas. Es la misma especie. Como por ejemplo, podemos citar cannabis índica. Cannabis índica es la marihuana. Y nosotros nos damos cuenta que hay una que produce semilla y hay otra que no produce semilla. Y los muchachos que les gusta fumar marihuana o la gente que consume, les gusta la que dicen la canchita. Se le llama la canchita a la que produce semilla. Porque tiene más alcaloides y se drogan más. Luego tenemos a aquellas que se les llama poligamodioicas. Estas son especies de plantas en las cuales puede existir flores femeninas, flores masculinas o flores perfectas. Pero es la misma especie. Entonces, nosotros podemos ver un ejemplo típico de poligamodioicas. O sea, poligamo es aquel que tiene varias, varias mujeres, diríamos, idioicos. Entonces, son varias casas, varias viviendas. Caso típico, tenemos la papaya. Ustedes han visto que hay arbustos de papaya, unos que producen frutos. Hay otros que no producen y la gente le llama papayo. Papayo porque no produce frutos. Pero es porque tiene únicamente flores masculinas. Si tiene flores masculinas, no va a haber ovario. Y en las que tiene flores femeninas o flores perfectas, sí se puede producir el fruto. Estas son las que llamamos nosotros poligamodioicas. Bien, ahora ya hablamos de la flor simple o flor individual. Recuérdense también de que existen inflorescencias. Y las inflorescencias es el conjunto de flores y se denominan de acuerdo al número y posición de las flores en un raquiz. O sea, nosotros vamos a ver la posición de las flores, el número de flores. Y de acuerdo a eso le han dado los nombres, los botánicos, para podernos orientar. Por ejemplo, aquí tenemos el número uno. Tenemos la... Tenemos la... Número uno. Tenemos la... Umbela. La umbela porque tiene una forma de sombría. Y a la sombría le llaman umbrela. Entonces vemos que tiene el pedúnculo. En este caso se llama pedúnculo, altadito principal de la inflorescencia. Luego tenemos aquí otras hojitas que se le llaman bractiolas. Perdón, se le llaman bractias. Y luego tiene aquí la inflorescencia. Cada una con un su pedicelo va a tener una flor. Entonces por eso se le llama umbela o bien umbrela como alguien le podría llamar. Luego tenemos... Tenemos la número dos. Que se le llama umbela compuesta. Pero el término umbela compuesta no porque no hay compuestas ni descompuestas. Sino que a esta se le llama umbela de umbelas. ¿Va? Tiene un pedúnculo principal y tiene su pedúnculo secundario. Cada pedúnculo secundario va a formar una umbela. ¿Cómo lo explicamos en umbela simple? Y este es umbela de umbelas. Ahora tenemos el número tres. ¿Cómo miraríamos nosotros el número tres? Se llama corimbo. Esta tiene la característica que el corimbo madura primero las flores externas estas flores de afuera y las internas principalmente la del centro va a madurar después. Por lo tanto vamos a ver primordios laterales y la flor en antesis en el centro. A eso se le llama corimbo. Por eso es que tienen diferentes nombres de acuerdo a sus características. Luego vemos aquí un capítulo pero la verdad no no está bien definido. Porque tenemos en el capítulo o cabeza su pedúnculo sus brácteas sus flores del disco y sus flores del radio. Pero ahí no la podemos ver muy típica. Más adelante la vamos a ver para hablar más de eso. Luego tenemos acá las cimas. Pero la cima es algo bastante típico que es bastante similar al corimbo y faltó una estructura de una cima con la la diferencia en este caso vamos a ver nosotros que las flores del centro van a madurar antes que las flores externas. Aquí es todo lo contrario del corimbo y las cimas han tomado otros otros nombres como dice la cima escorpioides. Esta cima escorpioide se le llama así porque como que formara una cola de alacrán que se extiende hacia un lado. Esta es típica de la familia Boraginacee. La familia Boraginacee vemos muchos de estas escorpioides y vemos otra otra cima que se le llama Dicasio. D porque se divide en dos simas primarias. Entonces vamos a tener mucho cuidado cuando estemos viendo nosotros ya en la naturaleza el tipo de inflorescencia. No es lo mismo solo tener un nombre porque aquí en botánica no es de aprender nombres sino que de ver y conocer lo que estamos viendo. Como les digo yo no no tuvieron la oportunidad de estar en clases presenciales pero yo les digo a ustedes y les repito siempre que si ustedes tienen oportunidad de cuando estemos allá si es que vamos a llegar para llegar al laboratorio llevar sus especímenes entonces yo yo les diría a ustedes cuál es esa inflorescencia corriendo lo relacionado a botánica te vamos conociendo bien nosotros unas inflorescencias va a ser bastante típico para nosotros ahora vamos a ver acá este tipo de de flores o perdón inflorescencias vemos nosotros el racimo aquí si ustedes ven y nos dicen bráctea esto no es cierto no puede tener bráctea una flor lo que tiene es una brácteola ahí tenemos nosotros acá el raquis o pedúnculo y tenemos el pedicelo de todas las flores que es el tallito y la flor o sea el tallo principal se llama pedúnculo y el tallito de cada flor se llama pedicelo entonces la diferencia que tenemos con la espiga y el racimo es que el racimo va a presentar pedicelos cada flor mientras que la espiga va a tener flores sésiles no va a existir pedicelo esa es la diferencia cuando tengamos las dos flores en nuestras manos vamos a ver nosotros yo les diría por ejemplo el gallito cesalpina pulquerrima es un racimo de inflorescencia y mientras que el calistemo calistemo sanguíneo o calistemo como se le llama es una espiga ahí vamos a ver la diferencia aunque ahorita ustedes no lo conocieran por eso es lo que les digo falta la la etapa de campo pero sí por lo menos ya tienen el esquema ahora tienen acá la panícula la panícula es una inflorescencia como dirían nosotros racimos de racimos es una inflorescencia bien complicada porque está bien dividida aquí cada una de de estas podría volverse a ramificar por eso muchas veces le decimos que son racimos de racimos hay ejemplo un una especie que se llama melampodium paniculatum si nos dicen paniculatum obligadamente quiere decir que su inflorescencia va a estar en panicula ahora veamos algo más complicado en las flores de las poase o las que conocemos nosotros como gramíneas aquí no existe cales nicorola aquí todos vamos a ir viendo todo como es exactamente vemos nosotros que hay un pedicero que es el tallito y va a tener dos dos pequeñas modificaciones de hojas una va abajo como que nos agarran las manos se le llama gluma inferior y gluma superior la base luego tenemos la legma se le llama legma estéril porque aquí no va a haber flor sino que va a estar sosteniendo y tenemos otra segunda legma estéril tenemos dos acá tenemos las glumas tenemos las legmas y y luego vamos a tener acá lo que conocemos como legma florífera esta sí va a tener las flores y a otra que está casi sobre ella se le llama palia o glumela superior y dentro de ella vamos a ver nosotros las flores han visto ustedes en las en las gramíneas generalmente lo que aprecia uno mucho en la flor es las ramas estilares que se le llama estigma pero en sí son ramas estilares porque se dividen en dos así en la inflorescencia vemos que salen unos pelitos como morados o rojizos eso es lo que miramos y también vemos los estambres en la mayoría de casos son cuatro entonces vemos en esta flor su ovario estilo que tendría que estar abajo porque estas son ramas estilares que forman el estigma por lo tanto dice que es el pistilo o kineseo que tiene ovario estilo y estigma muchas veces como les digo personas que hacen sus esquemas dibujos no son botánicos y por eso es de que hay términos que ellos no pueden adaptar por ejemplo las ramas estilares ellos les llaman que es el estigma pero en sí como se dividieron son ramas estilares aquí tenemos el estambre que va a tener su filamento y su antera van a las anteras con sus tecas y cuando a veces ustedes han visto que en las gramíneas hay algunas como espinas a esas se les llama arista por eso dice que la flor es o no es aristada dependiendo si presenta la arista vamos a decir nosotros que es una flor aristada o no y así es como hay una infinidad de especies de gramíneas o poase la flora de Guatemala se constituye de 12 partes y en la parte 2 es donde están todas las poase o gramíneas ya se imaginan ustedes el número tan grande que tenemos nosotros de especies de poase en Guatemala y para diferenciar todas estas tienen que conocer muy muy bien las flores tienen que conocer si se dan en en estolones o no son estoloníferas tienen que conocer el tipo de flor tienen que conocer el tipo de vaina la lígula y el limbo y todo va separado ahí se los van escribiendo y ustedes tienen que irse adaptando a la lectura que nos dan a nosotros y así como les decía yo anteriormente si yo quiero saber el nombre de alguno de ustedes y ya lo he visto conozco entonces digo por ejemplo la señorita es rubia la señorita es de ojos azules la señorita tiene cuerpo espigado entonces no puedo decir es la misma que una de pelo de pelo negro que usa lentes y es delgada así es como trabajamos las plantas nosotros por sus caracteres y por eso existen tantas especies porque en poada la línea cualquiera se confunde si no conoce bien sus caracteres no es solo decirle nombre esta es avena fatua este es leucine indica este es orgum vulgare este es paspalum notatum este es panicum maximum no tenemos que saber sus caracteres si no se nos olvidan y las podemos confundir entonces vemos ya una específica de el arroz el arroz es orizatativa debemos nosotros que abajo va a tener las dos lodículas o glumélulas pero ya cuando estamos trabajando una planta ya nos dan dimensiones nos dicen las lodículas o glumelas tienen tal forma por un lado además sus dimensiones son tales dos milímetros de largo por un milímetro de ancho luego nos dicen el ovario que mide tanto el ovario ahí tiene dos ramas estilares ellos dicen ovario estilo y a esto le llamarían estigma pero no porque no va a tener dos estilos no va a tener dos estigma el estilo tendría que tener corto aquí y cada una de estas se llama ramas estilares y como dice vestigio del tercer estigma pero si no tiene como lo van a estar nombrando podría ser que únicamente tuviera la rama pero no tendría las fibrías de las ramas estilares luego vemos los estambres ahí hay seis estambres que tendrían sus filamentos y sus anteras si ustedes ven cada una es diferente en eso tenemos que tener nosotros conciencia de que no todo es igual en las flores pues que tienen diferentes nombres las especies cada grupo vemos nosotros el reino y lo general el subreino ya divide dos grupos la división ya son 17 divisiones las 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 clases son dos clases liliopsida y magnoliópsida de la división magnoliófita nada más y luego dentro de esa vamos a ver seis subclases para la clase magnoliópsida para la clase magnoliópsida vemos la subclase magnolide amamelide cariofilide dilénide róside y astéride ahí nosotros seguimos la división luego dentro de cada subclase van a haber órdenes una gran cantidad de órdenes dentro de cada orden vamos a ver familias y dentro de la familia vamos a ver específicos los géneros y mucho más específico vamos a ver especies dentro de los géneros así es como nosotros conocemos las plantas ahorita en botánica a ustedes se les da bastante información que les va a servir o pueden utilizar en la taxonomía ustedes todavía van a tener la dicha de ver la taxonomía completa porque ya los los otros que van a ingresar para 2022 ellos se supone va se están planteando vamos a ver si se lleva a cabo que únicamente van a ver principios de taxonomía ya se reduce el curso y vamos a ver cómo les va a usar creo que son los últimos la última generación que van a salir bien formados en las dos áreas tanto botánica como taxonomía bien entonces su etapa de campo les va a tocar ir a ver y a fotografiar una flor de alipétala una flor gamopétala o simpétala una flor masculina una flor femenina una flor perfecta van a buscar inflorescencias en umbela inflorescencias en capítulo inflorescencias en panícula inflorescencias en espiga inflorescencias en racimo la inflorescencia en capítulo y en cabeza es bastante complicada pero ya conociéndolas nosotros no vamos a tener errores esto este tipo de de inflorescencia es bien típico de la familia asterace aquellas que se llamaban compuestas como por ejemplo el girasol la la margarita el aster la flor de muerto el pericón la manzanilla todas esas son asterace y van a tener su inflorescencia llamada capítulo o cabezuela entonces vamos a ver cómo está arreglada tenemos acá este no se le puede llamar pedicelo se le llama pedúnculo pedúnculo y tiene un receptáculo este es el receptáculo carnoso y sobre el centro del receptáculo vamos a ver nosotros las que conocemos como flores del disco son bien pequeñitas y en la mayoría de los casos son flores gamopétalas estas flores tienen la característica que que tienen cuatro o cinco lóbulos o bien son bilaviadas o sea se conforman de dos lóbulos son las más pequeñitas que están en el centro del capítulo o del receptáculo y estas que tenemos acá a los lados son las flores del radio y las flores del radio van a tener su corola que se le llama ligula y su cáliz y van a tener un tipo de bractia lo mismo que tienen las flores del disco entonces todas esas van a tener un un cáliz general para la inflorescencia que se llama involucro el involucro va a tener una gran cantidad de bractiolas y a cada una de este conjunto se le llaman filarios es bueno tener la la flor a la mano para decir nosotros y vemos acá entonces una flor del disco o sea estas pequeñitas que vemos acá estas flores del disco van a tener su ovario va a tener también una una bractia va a tener acá formando su cáliz va a tener en sí la corola dentro de la corola vamos a encontrar nosotros su gineseo aquí está el gineseo que presenta dos ramas estilares las anteras recordamos anteriormente cuando miramos tipos de anteras decíamos que estas son sin genésicas sin genésicas porque abrazan a las ramas estilares que prácticamente es el estigma y hasta que no lo fertilizan o polinizan no dejan que salga al estar ya polinizado ya salen las ramas estilares bien jóvenes entonces si tuvieran algunas dudas algunas preguntas me las pueden hacer de lo contrario yo les recomiendo enviar sus trabajos porque lo contrario no van a tener nota por lo tanto si no llegan a zona no pueden perder el curso que no se les olvide todo lo que se les está pidiendo y recomendando el examen los espero ahora díganme existe alguna duda o ya dejamos acá todo el curso ingesto ya no va en el trabajo ya no ya no va ni en el trabajo ni en el examen pero como los cursos son para aprender no para examen estudienlo bien yo veo que está bastante completo el curso ustedes deben de aprenderlo no tienen ninguna duda entonces que pasen buen día jóvenes nos vemos en el próximo el próximo ya más que todo exposiciones que no se les olvide sus exposiciones alguien está en el chat que dice I love you no sé qué quiere decir pero debe ser una palabra en inglés alguien más si quiere hacer una observación si no les deseo buen día jóvenes se me cuidan por favor eviten accidentes eviten contagios del covid entonces éxitos y a ver si nos seguimos viendo en otro curso o me cambian de grupos pero el que viene con ustedes es taxonomía después de haber aprobado este espero tenerlos a todos nuevamente jóvenes pasen buen día gracias ingeniero igualmente y cuidan todos los